Te voy a explicar el paso a paso de la lipoescultura y la tecnología Renuvio J Plasma para tener resultados exitosos. Primero realizamos la aplicación de líquido y es una solución de Klein se llama, es una solución que contiene adrenalina y algunas veces anestésico para infiltrar el área que vamos a tratar. Esto sirve para hacer una vasoconstricción y que no sangres tanto en tu liposucción. Después aplicamos la primera tecnología que es la aplicación de ultrasonido, puede ser en su presentación de Soring o Baser y este es con la finalidad de destruir la grasa, de emulsificar esa grasa y destruir la fibrosis para preparar el terreno y poder extraer y hacer un buen contorno. Aquí estamos aplicando la tecnología de ultrasonido en el abdomen. Después realizamos la aplicación de tecnología de poder, puede ser en vibro-lipoaspirador, en cualquiera de sus presentaciones, macro-air que es la utilizamos en nuestro servicio y esta es para extracción de la grasa, darle el contorno a tu cuerpo, comenzar a dejar ese abdomen plano y todas esas curvas soñadas. Estas tecnologías son para la grasa. Y por último aplicamos la tecnología de plasma de helio, tecnología de renubio. Esta es específica para tensar la piel del área que estamos tratando. En esta oportunidad estamos tratando el abdomen y por las mismas incisiones donde hicimos el tratamiento de la grasa, por ahí mismo introducimos las cánulas de renubio para tensar la piel en diferentes vectores y hacer el tratamiento de tensado de la piel y dejar ese abdomen completamente plano, curvas en tu cintura y un contorno súper moldeado al estilo Firestar. Si deseas más información sobre estos procedimientos y estas tecnologías avanzadas por favor comunícate con nosotros, estamos ubicados en la ciudad de Cali, Colombia.